Bueno, acá se ven otra comparación, como les dije, en la descripción del video anterior, aún no se publica, pero ya casi. ¿Qué se puede hacer? No, esto no. Un segundo. Fuera de aquí. Hago así. Mira, un par de dos. Entonces, te quiero enseñar cómo lo presentaríamos. Mira, déjame esto por aquí un segundo. Voy a aprovechar para traer... Este video es la comparación del producto de Vegita, que hizo Camaclipo. Y el de Vegita su oficina. Con mucho cuidado, observa que el color viene en la salsa. Sabe más, se ve mal. Si se dio un corte de hermana. Estoy segura que va a comer ya. No, así no hay nada. 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 Acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!